¡Qué colores! ¡Qué colores! ¡Se vinieron cargando! ¡Dale la vuelta, chicos! ¡Vaya! ¡Vaya y venga! ¡Los colores! ¡Vaya y venga, vamos! ¡Los cuerpos! ¡Camine la pista! ¡Vaya y venga! ¡Los bodypentes! ¡Los todos en todo el día! Mirá, con todos. ¡Los cuerpos! ¡Los colores! ¡Los cuerpos! ¡Los colores! ¡Ay, todas las trabas divinas! Y mira quién cierra, Oz Moreno. Vamos a agradecer a Mac Pio, que hizo el body painting fabuloso. Grande, Mac Pio. Y a nuestros chicos de la Black Queen. ¡Wow! Es el color de Buenos Aires, mi amor. Es el color de Argentina. Si esto no es la gay pride, la gay pride, ¿está la música fuerte? ¡Vamos! ¿Qué te pusieron a tener una media? Dos. Aquí sí hay peluca. Parece la pride de Los Ángeles. Es lo más. Vamos, vamos. A ver, dos. Se armó la fiesta, ¿eh? Se armó la fiesta. Me mata el emplumado ese. ¡Ay, sí, vení! ¿Viste qué cuerpo tiene? El moreno quiere, vamos el moreno. Las alitas. Las alitas, mira. Todas las chicas, los chicos también me parecen. Sí, sí. ¡Eh! La ah, la ah, la ah, la ahh, la ah, la ahna. ¡La erisera! Tienes caras madres. Locos masturbados, Ricardo. ¿Cómo sois? ¡Me echan ahora! Contame. ¿Cuánto me dices? ¿1,92? ¿De Colombia? ¡Colombia! Amo Colombia